Y ahora no importa cuándo, lo importante es liberar a Cusi. Ok, ya voy. A ver, a ver. Me encontré, me encontré. ¿Puedo cerrar los ojos? Vamos. Tormenta de verano, blanca bruja Griselda, que al soplar mis manos, Cusi salga de su celda. Eh, a lo mejor va a salir después o se está tardando. Sí, seguramente es eso, se está tardando. ¿Y entonces dónde está Cusi? Ay, Cusi. ¡Cusi! Cusi, Cusi.